Muy buenos días, estamos aquí en la zona de los campos, son las 10 y 48 de la mañana como ya veis hoy es un día bastante bueno, estamos en principios de verano quería comunicar que es el día 30 en vacaciones ya que cogeré dentro de un par de semanas nos vamos a ir a Gestalgar un grupo de personas y de paso comentar que habrá una reflexión en Gestalgar en la fuente del Morenillo y nada, también comentar que también una reflexión que anoche estuve fumando toda la puta noche y no vino una amiga y ahí al final me apareció y me quedé roque, al final hasta las 4 de la mañana pero bueno, que era igual, que no pasa nada y nada, y que... me acabo de levantar 38 llamadas, sabes, reflexión o sea, tan pesado bueno, en el hecho de que va a haber penalización en Gestalgar, lo digo ahí, a la cara va a haber penalización para Víctor González que va a morir ahogado al final, decidido ¡enfoca! como enfoques para allá que te ahogo así vale, eh... un momento, voy a hacer un cigarro sigue grabando bueno, como iba diciendo hoy es sábado, día 3 de julio anoche esperé a una persona y no vino y me quedé sopa todo fumado, fumado, todo igual y me acabo de levantar a la media hora y tal, así hoy es un día muy bueno ahora estamos en los campos aquí, en este monolito, ahora hace sombra este es un lugar donde también hemos frecuentado bastante aquí como veréis están regando los campos cada eso que... cada eso ponen un tipo distinto este es supa y ahora están pues regándolo y nada, hay que... que tengo ganas ya de coger vacaciones voy contando los días el día 26 de julio de este mes cojo las vacaciones ya me tocaba, ya tenía ganas ya de poder tener unas vacaciones decentes tranquilas y nada, ahora esperar esperar para... para cuando me levante por la mañana vea montaña un bosque un río esto, bueno, es lo más parecido a un río pero es una acequia, como veréis una acequia de regarío todo rodeado de campo es una zona muy tranquila también y yo la estaba grabando para que se vea esta área esta es una de las cinco áreas que solemos frecuentar y vemos que estuvimos en la central en la semizona parcial y ahora estamos aquí en esta zona que es la zona de la acequia y nada y... y ahora pues como... como está esto aquí hace un poco de parapente contra el sol una vez el sol ya vaya para allá todo esto va a cambiar entonces todo... habrá un momento que hará una rasca aquí que no importa estar porque no hay sombra en ningún lado como veréis no hay... no hay ningún sitio muy donde pulirse a la sombra porque ya como veréis no hay pinos ni nada son árboles frutales entonces esta es la única zona donde puedes estar aquí pero ya se va notando como aprieta el sol y... a partir de la... una... aquí es insoportable estar obviamente yo soy jardinero y... y... y llevamos una semana trabajando con toda la solana a ver y nada ahora esperar a gestalgar y... ganas ya de coger vacaciones tendré que hacer unas cosas antes de marcharme pero bueno esta tarde a la década le van a pedirme unas zapatillas no voy a dar a hacer mucho unas zapatillas y... quizás un... un... un pantalón y una camiseta de agua y ya está tres cosas me quiero comprar y ya veremos a ver y eso entonces... nada me voy a cortar ya la reflexión porque voy a fumar un cigarro y que paséis una buena... en la próxima... reflexión será en gestalgar o sea nos vemos allí ya haré una reflexión cuando estemos en gestalgar más tranquila hombre a ver depende del momento quizás me pilla con plantas sí y al juego me pilla como que no me... pero como me veo que voy a estar enfocado y con la cámara pues haré una... reflexión ¿no? sobre la fuente del Morenillo y... las zonas adiecentes entonces... pues nada ya os contaré más un saludo y hasta luego